Al fondo, esta es la oficina de Barry, que tiene un escritorio y un sillón viejos, un par de sillas, ah, y unos certificados y reconocimientos colgados en la pared de atrás. Esto es la WZPQ. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tal, alucinados? ¿Qué tal, alucinados? Estamos en una emisión más de Alucin para Alucina con la Música y tenemos el gusto de estar aquí en una función de National Pants Time, un musical aquí ahora sí en la pared de tapetía y aquí tenemos el gusto de tener con los músicos porque fue una obra musical con la música en vivo y quisiera que me platicaran, chicos, cómo fue esta experiencia. Pues, padre, la verdad es que para nosotros ha sido como muy interesante volvernos a integrar, digo, hemos tocado juntos por fuera en otras cosas, pero ya integrarnos aquí dentro del teatro musical pues ha sido como muy bonito, ¿no? reencontrarnos, volver a armar cosas, este, hacer toda esta música para este musical, entonces, sí, estamos muy, muy contentos, ¿no? Y platíquenme, en este caso, presenten cada instrumento en el que forman partes. Soy Jorge Viña, tocó el piano y como comentario es complicado de repente estar así con la música en vivo, de mucha concentración, pero pues me divierto bastante, digo, me estoy riendo, viendo la obra atrás me río mucho, lo disfruto mucho y está muy padre, la verdad, los recomiendo que vengan. Soy Juan Ramón Aceves, soy el baterista, pues muy contento, muy satisfecho por el trabajo hasta ahora logrado y tocar musicales es algo muy, muy enriquecedor, es casi, bueno, no igual, pero muy similar a tocar una ópera, una zarzuela, una opereta, es muy, muy, muy entretenido y muy, muy, este, enriquecedor como músico, sí, gracias. Yo soy Daniel López y toco la guitarra, para mí también ha sido una experiencia nueva, muy enriquecedora tocar en un musical, es mi primer musical, muy contento de haber sido invitado, muy contento de ser parte de la banda y parte de toda la compañía y muy recomendable, vengas al teatro sábados y domingos, sábados a las 7 y domingos a las 6. Y en este caso, como es una obra de teatro, ustedes propusieron quién fue el que se organizó con el productor de la obra para que llegaran a esta función. Gracias, pues hay un antecedente, ¿no? Hace 7 años se presentó lo que fue Sessions, aquí en este mismo teatro, y éramos básicamente el mismo equipo creativo, ¿no? Entonces, la productora, digamos, de Nueva York quedó como muy contenta y nos pidió que retomáramos esta música, las mismas personas, entonces sí fue realmente que empezamos a hacer el enlace, empezamos a trabajar ya directamente con el libreto, la música, y pues terminamos de cuajar todo, ¿no? Entonces también ese lado está muy bonito, que repetimos equipo, repetimos la gente que nos ha gustado mucho trabajar juntos, y creo que eso es como muy bueno y los resultados que ha arrojado son bastante padres, ¿no? Y ahora, ¿y cómo es su participación? ¿Les llega la obra, la leen y cómo se coordinan en el escenario? Bueno, en la parte de atrás tenemos un director musical, el señor Eliud, que nos está coordinando, todos tenemos pues, vamos leyendo la partitura, lo que nos va tocando, entonces en algún momento las entradas no las marca Eliud, o por ejemplo, si hay que bajar la intensidad de la música o hay que subir la intensidad para apoyar la escena, bueno, aquí son indicaciones que nos da Eliud, ahí estamos como volteando a ver, a ver si se mueve o hace alguna señal, ¿no? Pero básicamente así es como lo hacemos. Y en cuanto a la batería, como siempre es un instrumento más fuerte de la orquesta, ¿cómo es tu sincronización con todos para saber, así que los tonos o los niveles de volumen que tienes que manejar? Sí, tengo también mis partituras, bueno, la intensidad de volumen, pues depende de las baquetas que usas, de repente usamos brushes, que son unas como escobillas así de nylon, para que se haga un poco menos volumen y pues tratar de nivelar el volumen, acorde a como lo va tocando el resto del cuarteto, ¿verdad? Perdón, perdón, sí, yo creo que uno de los retos más grandes han sido los volúmenes, porque tenemos música en vivo, tenemos cantantes, ellos traen micrófonos también, entonces de hecho es como lo más delicado, ¿no? Ver cómo sale la música en el escenario y cómo sale hacia afuera, hacia la sala, que no nos comamos a los cantantes, también escuchar a los cantantes para saber dónde entrar, realmente, como bien decía Eliud, es otro show, el teatro musical, es una experiencia musical muy diferente a todos los demás, y por lo mismo muy enriquecedora, muy padre. Y por último, invítanos a las próximas fechas y qué proyectos tienen. Gracias, bueno, pues todos los sábados y domingos, como sea Dani, sábados a las 7, domingos a las 6, los esperamos aquí en el Teatro Vivian Blumenthal, y bueno, fuera de eso, seguimos tocando, Dani tiene varios proyectos que él construye, sus duetos, hasta ahí Ramón sigue tocando con la orquesta, ahí en la friarmónica, así que ahí lo pueden ver, también las semanas de semana, Jorge que toca con la mitad de Guadalajara, entonces también ahí se lo van a encontrar en muchos lados, y bueno, de mi parte, se involucren con Cian, ya vendrá un festival en mayo, ya platicaremos de eso, no, pero por lo pronto vengan aquí al teatro, aquí los esperamos todos los sábados y domingos, hasta el 28 de mayo, no se lo pierdan, vengan, no lo duden, se van a divertir mucho, gracias. Muchas gracias chicos, ya saben, no dejen de seguir apoyando a esta alucinante obra que tiene muy grandes voces, los músicos también, todos suenan el conjunto, todo es una obra muy completa, un musical muy bien logrado, y sígan, síganos en sus redes sociales, síganos, estamos via Facebook, Twitter e Instagram, y sigamos alucinando con la música para Lucín, y nos vamos a la próxima, gracias. ¡Gracias!